Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte de Rapa del mes de junio lo más probable es que vaya a haber una tercera porque según estoy grabando este vídeo estamos todavía a mediados de mes así que lo más seguro es que haya una tercera parte, incluso una cuarta bueno, os voy a hablar de la siguiente tanda de libros que he leído el primero de ellos fue El Chico de las Estrellas, ya os habrá salido o estará a punto de salir la review es un libro que me gustó bastante, quizás un poquito duro, creo que le di 4 estrellas de 5 o 5 de 5 nos cuenta la historia de un chico, El Chico de las Estrellas, que es homosexual pero no sabe reconocerlo hasta mucho tiempo después le han hecho bullying al instituto, también mucho bullying en su vida y decide ocultarlo y nos va contando todas sus penalidades como os digo, es un libro que me ha gustado bastante, que le di 4 o 5 estrellas de 5 y que creo que debería ser obligatorio en prácticamente todos los institutos luego otro libro que leí fue este, Cuento de Navidad de Charles Dickens en esta versión que no trae editorial de hecho está imprimido por Amazon directamente es un libro que me ha encantado, yo tenía en mente la típica imagen del cuento de Tío Gilito hecho por Disney y he leído este libro, como veis es muy finito bueno las páginas son bastante grandes y letra más bien chiquitita pero de verdad se ve muy rápido la historia es casi igual que yo lo recordaba y además nos da una lección muy grande de hecho creo que, o me imagino que lo volveré a leer en Navidad o sea que es muy ideal para esta época lo recomiendo totalmente otro libro que leí fue este, La pareja de al lado de Sally La Pena mi caso es de la editorial Círculo de Lectores este libro se hizo muy famoso hace unos meses y por fin me decidí a leerlo me ha gustado bastante tiene mucha intriga lo único que chileo un poco es que no llegamos a conocer realmente a la madre de la protagonista solo un poquito y hacia el final pero es un libro que me ha encantado porque la autora te va haciendo sospechar de absolutamente todo el mundo van saliendo muchos secretos en la trama y lo recomiendo totalmente si os gusta algo tipo thriller o suspense es vuestro ideal otro libro que leí este verano hoy este verano, este junio que diga es este, es Prometidos la tercera parte de Marca de Nacimiento este año estoy acabando o intentando acabar muchas sagas y acabé la de Caballo de Troya ahora acabo esta es un libro que me ha encantado como cierre de la trilogía que te hace pensar durante todo el libro que no va a acabar absolutamente bien de hecho no acaba todo lo bien que nos gustaría porque hay personajes que faltan no os voy a decir más pero es un libro totalmente recomendable este no se puede leer independiente de los demás ya que lleva una historia secuenciada por así decirlo y se debe leer en orden pero aunque parezca gordito si este es el más finito de la trilogía está muy bien y los recomiendo y luego he leído dos mangas por una parte está este que es la guía de la orden de los caballeros de la Veracruz de Blue Exorcist de Norma Editorial va por el tomo 17 esta colección que ha sacado después del 17 este tomo que está genial porque trae entrevistas a la autora trae también dibujos variados nos trae muchísimos datos de todos los personajes incluso de los secundarios o terciarios también nos trae información nos trae información sobre el instituto y demás información está muy bien para todos los que sois amantes de esta colección y también por último en esta tabla me he leído el primer tomo de Hugh Chuno de Yoshiki Tono Gai editado o licenciado por Libre por Libre Editorial es la secuela de la saga de Doubt está compuesto por 6 números y la verdad es que me leí ya este primero me ha encantado me ha recordado en parte a la primera saga ya que aparece estos conejos en la primera es un libro que está muy bien desarrollado nos cuenta la historia de unos chicos que se ven pronto encerrados y tienen que decidir quién de ellos va a morir y bueno que deciros que es un primer tomo que me ha encantado y que recomiendo totalmente y hasta aquí esta segunda parte de review de la paz del mes de junio perdón como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí